Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos un día más a mi canal Y sí, como veis en el título, por fin Rover PG sin gorra O sea, en serio, si buscáis, me buscáis a mí en YouTube Tú pones Rover PG y lo primero que te sale es Rover PG sin gorra, o sea, lo que más habéis buscado de mí Es un vídeo sin gorra, así que hoy lo tenéis Bueno, pero antes os tengo que aclarar un par de cosas Que pasó en el anterior vídeo, porque muchos Malentendisteis o no sé qué vídeo visteis Que no escuchasteis bien Vi algunos comentarios y bastantes dislikes Porque hice trampas, supuestamente Y en ningún momento hice trampas, o sea, en el principio del vídeo lo digo bien El equipo tiene que ser con 100 de química y 5 ifs Y la cosa la cumplí Y además dije que no tenían que ser de la misma liga Dije BBVA, pues porque me salió isco ifs Y decidí tirar por la BBVA Pero en todo momento dije que el plan daba igual las ligas que fueran Sino que consistía en tener 100 de química Y lo cumplí Y también otra cosa en que os agarrasteis con que hice trampas Fue en que elegí los jugadores luego al acabar Y en todo momento dije que yo elegiría y podría decidir los jugadores que quería del banquillo En el once titular Así que quería dejar claro eso y dejémonos de rollos Y os voy a enseñar lo que hay debajo de mi gorra Lo digo flojo pues porque... Soy muy tímido Si en todos estos vídeos no me he sacado la gorra Por algo será Vamos al tema Me estoy mirando a la pantalla, ¿sabes? O sea, para ver mi reacción Bueno, va Música épica Música épica Hay que poner música épica Por cierto, por cierto, quiero ver muchos likes, ¿eh? Porque esto no pasa todos los días Uy, que se me ve ya un poco Música épica Miradlo No estoy calvo Ahí lo veis Muchos decíais que os pensabais que era calvo Me estoy mirando porque es que me da mucha vergüenza salir sin gorra Muchos pensabais que era calvo Por eso llevaba gorra Y no, o sea, tengo pelo Por ahora tengo pelo No sé, a lo mejor a algunos os ha sabido mal Me queríais ver calvo Pero no soy calvo Así que este es mi pelo Este es mi look Y por eso llevo gorra Porque no me gusta nada mi corte de pelo Yo soy una persona muy tímida, coqueta No sé cómo llamarla Que antes de salir a la calle Pues me miro cinco minutos al espejo Por lo menos Así que con los vídeos igual Me miro al vídeo y digo Con gorra quedo más guapo Para mí O sea, a lo mejor me decís en los comentarios Robert, ¿te queda bien el pelo así? No, no, no me gusta Mira, además, mira Pedazo de frente que tengo Se puede hacer aquí un ajedrez Un tablero de ajedrez Y se pueden echar unas partidas Eh, bueno Como veis, este es mi pelo Así soy yo sin gorra No me gusta nada Por eso salgo de los vídeos con gorra Me veo mucho más guapo Así, ¿ves? Me veo mucho mejor No sé cómo veis vosotros El tema sin gorra Ponedlo en los comentarios Que os gusta más así O sin gorra ¿Eh? ¿Qué me decís? A mí me gusta mucho más Con gorra La verdad No me veis patético Además, el corte de pelo este Es un poco gay Es que igualmente Yo siempre llevo gorra Así que el pelo Pues apenas me lo miro Solo cuando estoy por casa Espero que os haya gustado el vídeo O sea, verme sin gorra Espero que os haya gustado Darle a like si es así Porque esto es inédito No creo que suba vídeos sin gorras Aunque a lo mejor Quien sabe A partir de ahora Se me quita la vergüenza Si veo muchos piropos En los comentarios De wow, Robert Te queda guay Pero no, no O sea, sé que no va a pasar No me queda guay Y lo sabéis Este soy yo Sin gorra ¿Vale? Ya más secretos Así tengo otro secreto Bueno, secreto Muchas veces he jugado con gafas Llevo gafas también Soy un poco cegato ¿Vale? Llevo gafas Y juego con gafas Y yo que sé ¿Qué más secreto? Mido 1,82 1,81 Más o menos No estoy gordo Yo que sé Tengo el culo gordo también Otro secreto Mirad Tengo el culo de una tía No es No sé No sé ¿Por qué? No lo sé Yo más secretos no tengo No tengo Ya lo he mostrado todo Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like Un like Es un like En brasileiro Dejar un like Es un like Comentar Que os ha parecido Y nos vemos Estoy nervioso O sea Estoy No, no, no Mira, mira Cuando pasa esto ¿Veis? Que sale un poco por ahí el pelo Hago así Hago Fua 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 Yeah Yo no hay pelo Motherfucker I remember when I remember I remember When I lost my mind There was something so pleasant About that play What the hell ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.